Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, que bien se ve mal, bonita es el día y acaba de empezar, bonita la vida, respira, respira, respira. Que si no se vea tuodia, que sea malva la vida, respira, 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 respira por la vida, respira, respira, respira. Bonito, todo que parece bonito Bonito, 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 bonito Bonita la paz, bonita la vida, bonito, veranos,enchings, пожarán,gravirока, bonita la bondad cuando no se sabe bien, bonita la vista, bonita la vista, bonita la vista, bonita la vida, la gente de una banda y caridad, bonita la gente que no se respete, que la night خ 장 medication daira y bonita la gente Tour de Maduro. Bonito, todo me parece bonito. La, 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 la Y todo, y todo me parece bonito La mañana, mañana, la casa, la sopa, la tierra, la puesta y la vida Y todo, y todo me parece bonito La cama cruza, sala, mañana, espalda, tocada, tocada A ver, things Jama, bonita la gente Te lo mueve, que se odiona Confríba la gente que lo sé Conlocada, la gente que lo que te agradezco Fazé que no te nichts. Con Splatoon, y todo me gusta La mitad, bonito, José Conblanta la mucha Que es bonito, bonito este día Conribille hasta la gente De fortuna, a gente que vive Es bonito siuse